Los secretos oscuros de Pancho Villa que no los contaron en la escuela. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos del lado desconocido de Pancho Villa que pocos mexicanos conocen. Por ser uno de los héroes más queridos de la revolución, se nos ha hecho creer que era el Robin Hood mexicano, que robaba a los ricos para dárselo a los pobres, cuando en realidad hacía más de lo primero que de lo segundo. Por eso, aquí te hablaremos de la faceta que nos han ocultado en la escuela, del Pancho Villa de carne y hueso que traía sus propios intereses y que no daba pasos en Guarache. Por ejemplo, ¿quieres saber por qué fue tan importante aliado de los alemanes? Pues aquí te lo diremos. Para la realización de este contenido nos basamos en los libros Pancho Villa de Friedrich Kass, Pancho Villa, retrato autobiográfico 1894-1914 de Guadalupe y Rosaelia Villa, además de maestro de espías en México 1908-1914 de Heriber von Feilich. Y Pancho Villa, una biografía alternativa de Paco Ignacio Taibo. También sirvieron de apoyo los artículos Alemania y Francisco Villa de Friedrich Kass, así como notas publicadas en Excelsior e Hipertextual. Así que sin más por agregar, ponte cómodo y agarra la botana que aquí comenzamos. Número 1. El bandolero que terminó siendo héroe nacional. Los primeros años de Doroteo Arango no fueron felices. De acuerdo a su propia historia que dictó a Manuel Bauche, alcalde, y de la que se conservan sus memorias, mencionó que la tragedia de su vida comenzó el 22 de septiembre de 1894 cuando tuvo que dispararle a su patrón, Agustín López Negrete, porque se aprovechó de su hermana Martina. Relata que al llegar a su casa, escuchó a su madre gritar desconsoladamente y preguntar ¿Por qué quiere llevarse a mi hija? Doroteo Arango montó en cólera, se dirigió a la casa de su primo, tomó su rifle y le pegó un tiro a López Negrete en el pie. Quien se lamentó y con gritos exasperados pidió auxilio y sus criados armados acudieron a él. Tuvo que huir de la hacienda en su caballo y se escondió en la Sierra de la Silla. A partir de ese momento vivió como forajido en las montañas de Durango. Se dedicó a los robos, a burlar la ley y a sus perseguidores. Y al mismo tiempo cambió su nombre a Francisco Villa. Su papá fue el hijo bastardo de Jesús Villa y dicen que de ahí tomó el apellido. Durante 16 años vivió de la rapiña y aunque trataba de expiar sus pecados dando un poco de sus ganancias a los pobres, lo cierto es que su ambición por el dinero lo tentaban a quedarse con la mayor parte. En 1910 se unió a la revolución apoyando la causa de Francisco y Madero. Aunque lo cierto es que los primeros años siguió en lo suyo. En lo que sabía hacer, se dedicó con su ejército de 40 mil dorados, como llamó a su tropa, al pillaje de trenes, bancos y comercios para repartir lo robado entre los necesitados y los miembros de la revolución. Villa llegó a ser gobernador de Chihuahua y de acuerdo al historiador Katz, Pancho Villa nunca se apropió de las riquezas públicas, a pesar de que le gustaba la buena vida. Aceptó sin reparos el lujoso auto Packard que le regaló Lázaro de la Garza, su representante en Estados Unidos. Lo que sí hizo fue construir casas para sus esposas y amantes. Reconoció y apuntaló a todos sus hijos, a sus amigos y a cuantos le caían en gracia. Por esta razón no era bien visto por el resto de los revolucionarios, ya que no lo dejaban de ver como un simple bandolero acostumbrado a saltar caminos. Otra faceta que quizás sí es más conocida por todos pero no retratada de cuerpo entero era la relacionada con el ojo alegre que era Don Pancho Villa. A las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero, aconsejaba a sus conocidos. Y bien lo sabía este Don Juan de la Sierra, quien según sus biógrafos tuvo 29 esposas y 25 hijos, de acuerdo con las cuentas de Francisco Martín Moreno en su libro Arrebatos Carnales. Villa tenía tres grandes vicios, los buenos caballos, los gallos valientes y las mujeres bonitas. Los más exagerados le cuentan 75 esposas, pero solo 10 quedaron en la lista de la historia. Luz Corral, Juana Torres, Pilar Escalona, Asunción Villascusa, Austreber Terrentería, María Amalia Vaca, Manuela Casas, Soledad Ceáñez, María Anaya y Guadalupe Cos. Luz Corral fue la más fiel de todas. Aceptó casarse con el caudillo y estaba preparada para el diluvio de queridas, amigas, compañeras, viudas e hijos que le cayeron encima. Ella aceptó las reglas del juego mientras fuera la esposa querida y respetada, según relató en sus memorias. Aquel montón de mujeres vivían enamoradas de Pancho, se morían por acostarse con él, por tener un hijo suyo o porque las mirara siquiera. Cuando le daba la mano a alguna o les dirigía la palabra, se alocaban toditas y causaban la envidia de las demás. Escribió Rosaelia Villa en la biografía novelada de su abuelo itinerario de una pasión. El chofer del general, Juan Carlos Caballero, reveló lo siguiente. Yo la llevaba a visitar hasta cinco novias al día y tenía mucho aguante pa' las viejas. Y lo enamorado nunca se le quitó. De hecho, por visitar a uno de sus lances amorosos, Manuela Casas, fue emboscado cuando conducía tranquilo su auto Dodge Brothers por las calles de Hidalgo del Parral. En su funeral lloraron Luz Corral y Austrever Terrentería, unidas por el dolor y el amor al mismo hombre. Número 3 Más que revolucionario, fue actor de Hollywood. Villa es un personaje que ha cautivado por muchas razones, tanto por sus batallas como por su icónica figura. Porque fue bandolero, contrabandista y a su vez por ser retratado como tirano, genio, mujeriego, caritativo, como caudillo del pueblo y a su vez un líder brutal y despiadado. Como si su imagen y mito no fueran suficientes, Hollywood se acercó a Pancho Villa para dar seguimiento a sus campañas y llevar al incipiente público del cine las noticias lejanas de una tierra inhóspita y de un general que era perseguido tanto en México como en Estados Unidos. Fue así como Mutual Field Corporation le propuso a Pancho Villa pagarle la suma de 25 mil dólares y el 20% de las ganancias en taquilla por filmar sus batallas. Por supuesto, nada mal para una campaña militar con pocos recursos, conformada en mayor medida por campesinos. Y Villa, por supuesto, esto que aceptó, ya que encontró sumamente atractivo vender los derechos de sus batallas a cambio de recursos para financiar su movimiento. De este trato se hicieron dos cintas, la primera que gira en torno a la batalla de Ojinaga titulada The Battle of Ojinaga y la segunda The Life of General Villa. Esta última se estrenó en 1914 y solo se conservan fragmentos, ya que la mayoría del metraje se perdió al pasar de los años. A Pancho Villa le gustó mucho la vida de la farándula, a tal punto que ya no se podía diferenciar qué hacía como interés legítimo por la revolución y qué era lo que hacía por acrecentar el mito que giraba alrededor de su personaje. Imagínense hasta qué punto llegaba el teatrito de algunas de sus batallas que Pancho Villa se comprometió a que sus luchas se disputarían de 9 de la mañana a 5 de la tarde para favorecer la calidad de las tomas y que hasta cambió en varias ocasiones sus estrategias para fines artísticos de la película. También es conocida la anécdota sobre el traje de Villa se dice que la productora le dio al general un uniforme para su aparición en la película ya que cuando lo conocieron su imagen no reflejaba la silueta de un líder que vendiera entradas para el cine. Y claro después de que llegaron las cámaras se despertó el interés de Villa por lucir bien antes de ellas. A partir de ahí comenzó a cuidar con mucho recelo su imagen y su vestimenta. Cabe mencionar que la película de 2003 titulada Pancho Villa producida por HBO y dirigida por Bruce Beresford protagonizada por Antonio Banderas es la historia de estas películas de Pancho Villa por si te interesa saber un poco más sobre este tema. Número 4 El aliado de los alemanes Debo confesarles que cuando escuché por primera vez esto que les voy a mencionar quedé sumamente sorprendido y me decidí a buscar otros autores que hablaran sobre el tema para confirmarlo. Y oh sorpresa resulta que sí hay diversas fuentes que lo demuestran. Mi primer fuente fue un video que se encuentra en YouTube titulado Zunzunegui la revolución mexicana y la primera guerra mundial el cual se los recomiendo ampliamente y las otras fuentes son Maestro de espías en México 1908-1914 de Eddie Berbón Fildich y el artículo Alemania y Francisco Villa de Friedrich Kass en esto se relata el papel fundamental que jugó el alemán Felix Sommerfeld en nuestra revolución. Primero fue jefe del gabinete de Francisco I. Madero en 1911 además de ser el responsable de pactar cada uno de los encuentros que el apóstol de la democracia tenía con la prensa internacional. Sommerfeld gestionó el envío de armamento para sus aliados pero cerró la frontera con Estados Unidos para evitar que los grupos rebeldes obtuvieran municiones dispuso además un ordenado sistema de espionaje en México. A pesar de todo esto y de que fue el extranjero que ejerció mayor influencia y amasó más poder en la revolución mexicana su nombre ha sido sacado de los libros de texto de la historia. Tras la caída de Madero se unió a Pancho Villa y se convirtió en su representante en los Estados Unidos. Era un diplomático muy listo y a su vez un hábil espía. México jugaba un papel fundamental para los alemanes durante la primera gran guerra pues su estrategia se basaba en que nuestro país provocara a los norteamericanos para forzar una invasión de parte de los Estados Unidos a México y así asegurar que el país vecino por estar ocupado en este lado no entraran en la batalla que se libraba del otro lado del Atlántico. Primero lo intentaron con Victoriano Huerta quien había aceptado pero no duró mucho en el poder. Luego Pancho Villa se convirtió en el objetivo principal a quien lo apoyaron con armas y recursos económicos y según Juan Manuel Zunzunegui fue Sommerfeld quien le convenció de invadir Columbus. Sin embargo el plan no les funcionó porque los estadounidenses pronto se enteraron de las verdaderas intenciones por lo que a pesar de que el presidente Wilson envió al general Pershing con más de 6 mil hombres en persecución de Villa dentro del territorio mexicano no entraron al juego de invadir todo el país. De la influencia de los alemanes en los movimientos de Villa hay muchas pruebas como agentes villistas entablando conversaciones con Rintelen poco antes del ataque así como las diferentes estrategias utilizadas por los alemanes para enviar armas a Villa incluso en ataúdes. Sin embargo después de que esto no fue suficiente para provocar a los estadounidenses los alemanes cambiaron de estrategia y decidieron establecer contacto con Carranza a través del famoso telegrama de Zimmerman el cual fue interceptado y no logró los resultados esperados. Sommerfeld siguió manteniendo relaciones con Villa hasta fines de 1916 apartándose por esas fechas cuando Carranza obtuvo el reconocimiento por parte de Estados Unidos como presidente de México y por lo tanto Villa dejaba de ser una pieza importante en su tablero. Muchas gracias Topal Brothers y Topal Sisters por ver nuestro video y como siempre la opinión más importante es la tuya por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios cuál de estas facetas de Pancho Villa te sorprendió más o te resultaba desconocida. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas y por supuesto no olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram te dejaré los links en la descripción del video y lo más importante suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas te esperamos en nuestro siguiente video nos vemos hasta la próxima. La misteriosa isla mexicana que desapareció sin dejar rastro Bienvenidos a este nuevo video de la Nopal Time Stops Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de la Atlántida mexicana la misteriosa isla que desapareció sin dejar huella ¿Habías escuchado hablar antes de la isla Bermeja? ¿No? Pues te sorprenderá saber que hasta el día de hoy siguen existiendo diferentes teorías sobre esta isla desde quienes aseguran que se sumergió por causas naturales los que afirman que fue hundida intencionalmente por los Estados Unidos y los que se atreven a asegurar que en realidad no es un problema